La alcaldesa Aura Medina Cano y la presidenta municipal electa Yolanda Ozuna Huerta atestiguaron la presentación del libro Disciplina Fiscal y Desarrollo, las finanzas municipales en Centro 2021-2024 de Fernando Calzada Falcón, que muestra el éxito alcanzado en las políticas públicas emprendidas por la presente administración con base en las buenas prácticas financieras. Reconocidas por prestigiaras calificadoras y por el sistema de evaluación de armonización contable. En el Centro Cultural Villahermosa y en el marco del Festival Villahermosa 2024, la obra presentada por Ana Luisa Quesadas Barahona y Javier Pérez Torres, quienes externaron sus puntos de vista, observando medidas sobre cómo se lograron mecanismos a favor de las finanzas estables en el municipio, en una dinámica moderada por Carlos Eduardo Flota Estrada, presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco. Como autor, Calzada Falcón, en amena charla con el público asistente, afirmó que hoy las finanzas del municipio están mejor que antes. Se reseñó que en estos tres años se ha vivido un trabajo de capacitación permanente bajo la directriz de la alcaldesa con licencia Yolanda Ozuna y que ha mantenido la edil Aura Medina. Yo diría que siempre se puede estar mejor, pero también siempre podemos estar peor en la cosa pública y específicamente en lo relacionado con las finanzas, porque los errores cuestan mucho más que en otras áreas. Cuando se falla en finanzas hay un enorme costo para el gobierno y la sociedad y eso hay que evitarlo. En el libro que consta de 136 páginas y un tiraje de mil ejemplares, editado por el Fondo Editorial del Municipio de Centro, el autor además de ahondar en un retrato de centro, dilucida los capítulos sobre retos de la salud financiera del municipio de centro, el predial, elemento esencial de la recaudación y el impuesto municipal sobre traslado de dominio, seguido del subtítulo dos años de finanzas públicas en centro Tabasco 2022 y 2023, desarrollando el tema centro, el municipio más calificado de Tabasco, México. A este respecto, la presidenta municipal, Aura Medina Cano, describe en la presentación al interior del libro que es una visión del esfuerzo desplegado en el municipio de centro para con planeación efectiva, un método riguroso y una ejecución eficiente, se pudiera revertir el desafiante escenario financiero que se presentó al inicio de la administración municipal. Noticias TVT